hola qué tal superos y superas del mundo soy Jeff de Padelgang.com y muchos me habíais dicho que queríais un vídeo que hacer cuando os llegue la tabla para poder empezar a utilizarla como hincharla donde hincharla como ponerla aquí ya y esto lo que vamos a hacer ahora la tabla que me he cogido son unas tablas nuevas además yo quería probarlas que es una z-ray que llevan dos cámaras entonces dicen que la ventaja de tener dos cámaras hay una cámara independiente donde van los pies y eso lo que hace es que sea más estable tenga más presión en los pies luego otra cámara independiente por la parte de fuera así que me he cogido la 18 x 32 y vamos a ver qué es lo que vemos en el kit hasta ahora bueno voy a sacar lo que tiene el pack en el pack que tenemos tenemos el leash la mochila de transporte el kit reparaciones de aquí donde lleva la herramienta para la válvula pegamento y todo eso lleva la tabla por supuesto si no porque vamos a hacer el remo ajustable de tres piezas hinchador con el manómetro es un hinchador de dos velocidades ahora veremos cómo funciona y la quilla voy a ir desmontando esto y vemos paso a paso lo que tenemos que hacer antes de utilizarla aquí tenemos la tabla tenemos esta cincha que esto va bien para cuando la apliquéis para doblarla en la bolsa pues vais apretando y si la colocáis bien pues se queda coger la podéis incluso transportar si queréis entonces quitamos la cincha aquí veis la tabla una 10 8 son 3 metros con 25 y la particularidad de esta tabla lo que decía que tiene dos válvulas de hinchado tiene una válvula de hinchado aquí y tiene la otra válvula de hinchado aquí en la parte de atrás esto es lo que va a hinchar la parte de alrededor y la central va a hinchar la parte central esta tabla viene con la red de transporte y anillos para colocar el asiento del kayak esto lo vamos a poner después en la parte debajo de la tabla aquí tenemos donde vamos a colocar la quilla esto lo haremos después de momento vamos a hinchar la tabla aquí tenemos el hinchador aquí como estos son una gama precio ya a partir de 350 400 euros los accesorios son mejores entonces aquí tenéis un hinchador de doble velocidad con manómetro la doble velocidad funciona con esto este tapón citó si dejamos el tapón puesto por la manguera va a salir aire cuando subamos la manguera pero cuando la bajemos también y esto es cuando la tabla está muy deshinchada pues va a ir mucho más rápido porque tiraremos aire con doble velocidad cuando veáis que estáis cansado ya que tenéis el pulmón que va a salir por la boca os va a dar un infarto lo que tenéis que hacer es quitar este tapón citó y cuando lo quitáis lo que va a hacer es que el mango solamente va a tirar aire cuando lo bajéis así que os vais a cansar mucho menos para hinchar más despacio pero vais a cansar muchísimo menos aquí tenéis el barómetro la tabla en principio hay que hincharla a 15 psi cada fabricante tiene una medida pero estas z-ray son 15 psi lo suele poner siempre en la válvula aparte de eso estos hinchadores también tienen esta parte de aquí y esto es para deshinchar la tabla cuando queramos deshincharla quitaremos la válvula vamos a ir enroscando la pero para poder expulsar todo el aire lo que haremos es quitar esta manguera enroscarla aquí y cuando subamos ponemos aquí y cuando subamos y bajemos lo que va a hacer va a ser insuflar aire para que podamos quitarle todo el aire de dentro y sea mucho más sencillo doblarla porque si no siempre se queda un poquito de aire y al doblarla abulta más ya no te cabe en la mochila entonces que sepáis para qué sirve esto así que nada voy a colocar el tapón citó como está completamente vacía voy a ponerle el tapón citó para que vaya más rápido y coloco la manguera ahora vamos a ver la válvula vale vamos a ver la válvula como os comentaba aquí tienes la válvula y aquí te marca que son 15 psi haré para que los podéis fijar la válvula tenemos aquí el tapón citó y este botón y este botón si lo pulsamos se vacía el aire y si lo dejamos suelto es para hinchar esto cuando queramos hincharla la dejamos tal cual y cuando queramos vaciar apretamos y lo giramos y así se queda el botón apretado para que se deshinche hay mucha gente que me ha llamado que Z-Ray tenía mala fama porque habían visto en amazon que la gente decía que perdía aire por la válvula las Z-Ray igual que todas las tablas las válvulas se sueltan ya sea por hinchar y deshinchar la tabla al poner el hinchador y quitarlo la válvula se va soltando o porque el fabricante pues a lo mejor es un niño chino que ya ha hecho 150 tablas hoy y cuando lleva a 149 pues el tío no le queda fuerza y se le olvida apretarlo bien lo único que tenéis que hacer aquí dentro del kit viene una herramienta que es esta y esto es para apretar la válvula entonces cuando llegue la tabla probarla en casa para aseguraros de que la tabla está bien una de las cosas que tenéis que vigilar es esto simplemente colocáis esta herramienta y apretáis un poquito esta está bien si estuviera un pelín suelta pues simplemente la apretáis y ya está esto está bien que lo hagáis que la hinchéis un poco antes de salir a la playa para que no lleguéis aquí contentos para vacilar y lleguéis aquí os metáis en el agua pierde aire de aquí os caguéis del susto y os vayáis empadados vale que me imagino que es lo que le ha pasado a esos clientes de amazon que la han comprado en amazon porque es más barata han venido han intentado utilizarla la han metido al agua les ha salido aire por aquí y se han ido corriendo a casa han llamado la atención al cliente de amazon que no les han hecho ni caso y que han hecho pues han metido a decir que la tabla cetarraya era una mierda porque la válvula fallaba pero esto pasa hasta con las mejores marcas ya sea cuando llegue la tabla o del uso porque de poner el hinchador y se va soltando vale que lo tengáis claro aprovecho ya para enseñaros lo que viene dentro del kit que viene la herramienta para apretar la válvula pegamento el acople para poder hinchar o si tenéis un compresor o en las gasolineras y trozos de pvc es muy difícil pinchar estas tablas porque están hechas para que vayan por las rocas y todo pero en el caso de pincharse simplemente lo que tenéis que hacer es fijar un poquito donde está el agujero cortar un trozo de pvc ponerle pegamento y recortáis esta pieza que sea en redondo lo colocáis lo dejáis durante una noche con peso encima y lo tendréis arreglado vale entonces dicho esto vamos a pasar a hinchar la tabla a ver lo que tardamos vale para hinchar la tabla quitamos el tapón de la válvula y esto tiene unos dientecitos pues oye simplemente lo metemos dentro y giramos media vueltecita ahora como hay poca presión lo voy a dejar con el tapón puesto para que hinche más rápido ahora es y 47 cuando hinchéis no hagáis fuerza con los brazos que vais a reventar utilizar más bien todo el cuerpo subís y vuestro cuerpo al bajar les toca hacer la fuerza ahora ya me empieza a costar qué hago le quito esto que es mucho más fácil 15 p6 un minutito me ha costado hinchar lo que es la parte interior aquí podéis ver 15 p6 esto es lo que recomienda el fabricante si cuando hincháis está en 14 tampoco pasa nada que no sepáis por si veis que os vais a morir para instante quito esto y le vuelvo a poner el tapón pongo el tapón y lo giro simplemente ahora que hinchado esta parte voy a hinchar lo que es la de alrededor vamos allá son y 49 vamos juan carlos hincha tú tío que estoy reventado hoy aquí le pagamos un asistente que haga algo el tío no sólo está aguantando la cámara como podéis ver se va hinchando poquito a poquito venga juan carlos ya estamos ahí estamos ahorrando el gimnasio como más cambiamos venga dale venga ya vamos por pero pese y otra cosa que os quería comentar muchos clientes me llaman cuando les llega la tabla y me dicen oye jeff el manómetro no me funciona el cien por cien de los casos no era que el manómetro no funcionas es sino que no lo habéis hecho lo suficiente es normal la incha y se nos habéis gastado dinero y cuando notéis que está dura os da miedo seguir hinchando por si explota la tabla pero no si no marca el manómetro es porque no habéis llegado la presión suficiente y ahora por ejemplo decir otras por la tabla está bastante dura y me marca cero pero es porque hay que seguir el manómetro normalmente no falla si queréis asegurar os por si bueno a lo mejor hay un caso de vez en cuando que el manómetro no funciona la manera de comprobar si el manómetro funciona o no es esta quitáis la manguera y al mismo tiempo que hacéis eso que tapáis lo bajáis para abajo veis cómo se mueve la anilla lo veis cómo se mueve eso es porque el manómetro sí que funciona vale es una manera de comprobar para aseguraros si el manómetro funciona o no pero ya os digo el tiempo de las veces que me han llamado jeff no funciona el manómetro la tabla más hinchada el motivo era ese tenéis que seguir hinchando no seis flujos ahora que estoy prácticamente al borde de la muerte le quito el tapón citó y eso no te lleva mejor bueno va por 12 pero voy a parar ya yo como tengo este cuerpecito de bruce de tampoco me hace falta que la hincha hasta 15 pero la recomendación es 15 para que navegue la tabla bien y se quede rígida quitamos el tapón quitamos la manguera perdón y le ponemos el tapón lo metemos dentro y enroscamos ahora ya tendríamos la tabla hinchada ahora nos faltaría ponerle la quilla vale vamos a poner la quilla mirad este sistema es si de in pero bueno si no también lo llaman de pasador entonces para poner la quilla aquí tenéis un plástico esto para poder poner vuestra quilla lo quitáis y lo podéis guardar la basura directamente para ponerla aquí ya oye muy sencillo lo deslizamos por el riel y cuando llegue al tope pues oye pasamos el pasador por aquí hasta que haga clac ya estaría puesta la quilla vale pues ya teníamos lista la tabla para ir al agua lo que nos falta que es pues el remo el remo es un remo de aluminio ajustable metéis esto simplemente dentro y podéis regular la altura del remo el dibujo va delante veo mucha gente remando que es el primer día que cogen la tabla y reman con el remo al revés reman así acordaros el dibujo va por delante y después tenemos unos packs con la tabla que puedes comprar el pack por 37 euros más puedes comprar el asiento de kayak por si vais con niños por si os cansáis de ir de pie por si queréis practicar los dos deportes bueno pues este sería el asiento de kayak viene aquí pues con unos bolsillitos por si queréis llevar el agua la crema de sol el bocadillo lo que queráis y para colocarlo simplemente pondríamos esta anilla de aquí en este lado esta anilla que lleva por detrás en el otro este aquí y este aquí y bueno pues ya podéis por lo menos sentaros apoyar un poquito no sé la resistencia que tendrá pero ya podéis remar sentados o llevar al niño aquí pues se los ir remando ahí o lo que veáis espero que sepáis como funciona bueno y por último la seguridad el leash esto es fundamental aunque veáis que el mar está bien hoy hay un poquito de viento si os quedáis de la tabla y estáis cansados el viento se lleva a la tabla ya no la cogeis así que probablemente perdáis la tabla os deis un susto o os ahogéis incluso súper importante el leash llevadlo siempre siempre para colocarlo oye es una vueltecita por aquí lo pasáis por detrás y esto al tobillo a la rodilla donde queráis pero siempre he cogido esto os digo esto es muy ligerito y con el viento se puede ir y ya tendríamos la tabla lista para ir al agua así que bueno pues voy a probarla que tengo curiosidad por ver lo de las dos cámaras y aparte hay un poquito de olas así que a ver si sufriamos un poco vale bueno ya que estoy os voy a dar una clasecita rápida por si os ha llegado el material y no os ha dado tiempo ni de dar clases o algo una cosita rapidita lo principal es que tenéis el material adecuado como os compréis una tabla demasiado pequeña lo que os voy a explicar no sirve para nada vale lo que tenéis que hacer yo os aconsejo comprar una tienda especializada como la de Padel Gas por ejemplo ya que tenéis la mejor del mundo pues no perdáis tiempo ahí en torterías y os aconsejaré en función de vuestro peso y de vuestra habilidad y del uso que le vayáis a dar un tipo de tabla u otra si te vas a comprar una mazo muy baratita y veis que no te puedes poner ni de rodillas devuélvela directamente vale que te has equivocado en el tamaño es un poquito optimista si tenemos la tabla que necesitamos del tamaño y del peso bueno buscamos que el mar esté bien el primer día plano y que no haya viento y va a ser muchísimo más fácil todo una vez que vayáis controlando podéis meteros con olas con viento pero el primer día es muy importante que esté plano os vais prontito al agua o en un puerto o donde queráis pero que no se mueva entonces lo primero que habría que hacer esto es la parte más estable de la tabla entonces es donde vamos a tener nuestros pies o nuestras rodillas depende de cómo vayamos a estar sobre la tabla en un principio yo lo que os aconsejo que os metáis al agua con el leash por supuesto y os ponéis de rodillas y remáis un poquito para notar sensaciones vais, remáis, hacéis unos cuantos giros para girar pues si queréis girar podéis darle la remada al revés y la tabla va a girar podéis abrir la remada en círculo y la tabla va a girar también una vez que lo tengáis controlado pues lo que hacemos es apoyar las manos con el remo aquí y ponemos un pie a un lado del asa y el otro pie lo vamos a poner a la misma distancia del otro lado lo colocamos y una vez que estamos aquí para arriba sin miedo ponemos el remo al agua el remo es lo que es nuestra amuleta no vamos aquí al pico así que enseguida el agua haciendo con lo que nos vamos a apoyar la mirada al horizonte porque si miráis para abajo os vais para abajo aquí no hay nada pero mirad y no miréis tampoco las estrellas porque si miráis por arriba os vais de espaldas la mirada al horizonte eso es lo que va a hacer que mantengáis el cuerpo recto vais pegando pequeñas remadas de un lado de otro el remo si remáis del lado derecho la mano derecha abajo cuando vayáis a remar del lado izquierdo ponéis la mano izquierda donde tenéis la mano derecha y la otra sube vale y las remadas son así vais cambiando de mano y vais cambiando de lado rodillas tobillos y caderas semiflexionadas esto es como un amortiguador vale no tenéis que estar rectos porque si no perdéis el equilibrio semiflexionado mirada al horizonte y remadas cósmicas pues eso sería más que suficiente vais poquito a poquito y veréis que se aprende muy rápido si la tabla es la adecuada y si el mar está sin viento y está bien plano así que bueno después de esta pequeña explicación ahora sí me voy al agua deciros he incorporado las gafitas estas guapas de N Cardinal podéis pegarle un vistacillo en la tienda a mí la verdad es que me encantan y digo oye pues si me gustan a mí las voy a poner en la tienda y aunque no me las compren pues por lo menos tendré para mí y luego las nuevas camisetas Padelgang ya habéis visto con el esqueleto detrás que también me han gustado mucho podéis pegar un vistacillo y si os gustan pues perfecto sabéis que ya os las puedo enviar ahora sí me voy al agua hay cuatro surfers ahí ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a deshinchar la tabla. Como os comentaba, esto sirve para deshinchar la tabla. Entonces, lo único que voy a hacer es enroscar esto aquí. Ya habéis visto, me pego un pequeño bañito para ver la tabla y la verdad es que está rígida, va muy bien. Claro, no se especifica de horas ni mucho menos. Pero como a mí no me gusta remar, ya sabéis. Pero bueno, una solita se puede coger y ahora ya guardamos y nos vamos. Entonces, acabo de conectar esto a la parte baja del pinchador. Voy a pulsar el botón. En la otra válvula voy a hacer lo mismo. Simplemente quito el tajón y tiro. Y ahora lo que voy a hacer es ir sacando el aire. Vale, así va más rápido. Lo vamos a hacer así y cuando quede poco aire usaremos el hinchador. Acordaros siempre de quitar la quilla antes de hacer esto. No lo vayáis a coger. Y esta tabla, bueno, pues no la voy a usar más. Así que si alguien la quiere, algún descuentillo de 40 euros. Y tenéis esta tabla que solamente la voy a usar esta vez. Vale, ahora que he sacado el aire, ahora sí que voy a usar el hinchador. ¿Veis cómo se va encogiendo? Siguiente. Ahora aprieto. ¿Veis cómo se va encogiendo? Es que va a quedar un minuto de alguien. Le pongo. ¡Hinchada! Mira, voy a poner su mochila Voy a poner su mochila Y ahora sí, nos vamos a por la cervecita que hoy he comido ahorita con su mochila Así que espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado la tabla ya sabéis, la tenéis en la tienda en dos tamaños Diez ocho que es esta o diez Y nos vemos en el siguiente vídeo